PRODUCCIONES PEGASO y aquí estamos nuevamente a tus órdenes saludando a ese público y ver todo el crecimiento que has tenido y que tú fuiste de los pioneros en todo esto de las redes sociales entrevistas y todo eso me siento alagado, muchas gracias por el recibimiento y aquí estamos a tus órdenes no, al contrario, de verdad que que bonita plática la vez que hicimos una entrevista de hecho fueron tres partes tres partes que bonita entrevista la verdad y todo lo que se quedó sí, 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 todo lo que faltó y todavía por ahí la idea de conocer ese acervo musical de Toñito Wiener porque la verdad es que he visto en un momento las transmisiones que hiciste y cuánta música cuánta música inédita inclusive pues sí, mira todo esto bueno, te comento rápidamente siempre fuimos autosuficientes en música siempre venimos desde la época de los acetatos sí, claro vinil CD controlador cassette bueno, el cassette casi no se usaba para mezcla por eso no lo nombro pero sí se usó ajá memoria controlador ahora computadora y todo eso entonces en su momento pues siempre tuvimos la música toda la música la he comprado y pues como que le agarras un cariño a los discos y yo siempre lo he dicho que para mí los discos se imaginaban como cuando vi la película de Toy Story ajá dije los discos son como como los juguetitos de Toy Story están siendo tan así pensando ay en qué momento en qué momento ya quiero ya quiero que me saquen a tocar que me saquen a tocar y digo siempre hemos sido muy cada quien sus creencias pero para nosotros todo lo que usamos tiene vida así es y tiene vibra no sé cómo le digan y los discos una parte de eso viene la pandemia ajá y para no volverse loco porque la verdad yo creo que todos vivimos una época muy difícil al menos los que nos dedicamos a esto sí, sí, sí al espectáculo no hay bailes no hay bailes no hay nada entonces dije bueno, ¿qué hago? pues empecé a transmitir con los viniles y wow fue un boom increíble sí, como trabajé con los viniles por tanta música yo vengo desde 79, 80 bueno que comprar música desde el 77 como jovencito me iba a la Conazupo si te acuerdas y sabía los discos porque iba a saber que había música importada y ya cuando hago el sonido ocupo esos discos nacionales y empiezo a comprar discos importados afortunadamente nos fue muy bien después de eso tuvimos diferentes bases que ya lo platicamos la vez pasada Salón 2 Salón Lili el Margo Stouch que ahora es la Maraca y de ahí brincamos al World Trecent Hotel de México claro y sí bueno, eso hablando en las bases y sí la llantera Zapotitlán Iztapalapa muchos eventos en todos por ahí Álvaro Obregón empezamos a tocar y nos vamos al Hotel de México y tuve el apoyo que hasta la fecha lo considero como un ídolo como una persona que me apoyó mucho que fue el señor Adolfo Fernández Cepeda La Voz Universal porque yo tuve programas en Cosmo Estéreo en Estéreo 100 y llegué a él era director de Radio Éxitos y Radio Hits entonces busqué y me dio un programa en Radio Hits al momento que entró al Hotel de México me dice que te apoyen aquí con toda la música imagínate todo lo que llegaba antes todo lo del mundo llegaba a la estación de radio y me dio todo pues le llegaban tres, cuatro copias entonces tengo y después el señor Katz Moisés Katz que acaba de fallecer del sonido discoteca ahí compramos música y me apoyo mucho porque conseguía yo mucha música por todos lados de parte de Winners tuvimos un muchacho que trabajaba en Winners y se va de técnico le rentamos equipo a artistas en su momento y se va de técnico de Mana y entonces Mana tiene un éxito en Europa en España y se lo llevan entonces te imaginas todo lo que pudo conseguir en Europa de música cuando me dice Toño me voy a ir allá a Europa y dice no quieres música no quieres que no pues si por supuesto en serio y me trajo unas cosas que no tienen muchos todavía tengo unas cosas inéditas tú lo acabas de decir cosas inéditas y bueno el mismo los que vendían discos me decían de dónde sacaron porque les llegaba el cassette grabado grabamos el cassette de la semana de la semana del evento en vivo el del mes cada vez que teníamos música entonces también fue un boom por la música que se presentaba y decían de dónde iban y la querían conseguir no la conseguían entonces me llama el señor casi te voy a apoyar pero dame los títulos yo me hice tonto un buen ratito pero hasta que me dijo si no me das los títulos no te vuelvo a vender un disco entonces era el que surtía bastantes discos y le fui dando muy poquito ya era obligado ya era obligado así voluntariamente a la fuerza obligado pero todo eso me permitió tener un acero cultural musical en este caso el apoyo las estaciones voltearon a ver a Winners porque inclusive decían de dónde saca esa música y yo surtiéndome de Europa yo traía temas inéditos y yo creo que eso ha sido parte del éxito de Winners porque combinas imagínate nada más digo yo tengo que respetar esa parte donde hay grandes producciones porque obviamente no lo decimos con dolo no lo decimos en mala onda porque obviamente un sonido que ha hecho una gran inversión va a decir espérame Pegasus pues de qué estás hablando nosotros ya nos fletamos o sea hablamos siempre de esa parte de la música que es el alma es el alma de todos de lo que hacemos entonces sí tienen que ver ahorita las producciones pero antes no era tanta producción no era tanta inversión y obviamente tenías más remuneración sí o sea si vemos de manera empresarial era más rentable antes que ahora porque ahora hay que hacer una inversión brutal pero antes era la música el feeling para ponerla después empezó la obviamente que la ponía en el ambiente tropical el talento para ponerla para hablar para presentarla para vestirla exacto y bueno la gente estaba loco por eso y era normalmente todo yo me acuerdo en ese momento eran cuatro trompetas dos tuiteras y dos roperos además del ambiente tropical el que tenía tenía lo mismo ocho trompetas pero eran cuatro reflectores así luces sí y la gente bailaba saboreando ese time y las confrontaciones que yo veía porque me tocó tocar con ellos con algunos compañeros en esta palabra era que alguien ponía la música y la va no y para ti que tú todo volteas a verme y todo eso y el otro le contestaba con otro tema musicalmente hablando entonces decía yo bueno pues que chistoso me daba risa porque veo otro rollo pero oye que padre eso era lo que contaba antes el baile todos bailarines siempre han sido grandes bailarines y bueno ahora ya ha evolucionado todo entonces nosotros en el ambiente disco teníamos ese time ese carisma y lo presentamos la música eso era lo importante era lo importante ustedes sí se tenían que exigir un poquito más en cuestión de producción porque a final del día era la música de colores bueno es que es diferente porque la tenemos que enlazar mezclar tenemos que empatar los beats porque era continua la música en los tropicales pues hasta la fecha ponen un tema lo alargan lo acortan y todo eso pero ahí termina dos o tres sonidos se han aventado a mezclar yo me refería hacia la producción que ustedes siempre se tuvieron que exigir un poco más ah bueno la producción de audio iluminación era otra imagen era otra imagen pero no era como ahora ahora si era era tener quien metió la esfera exacto la esferita y como no había tecnología en México en ese entonces pues el foco más potente lo metías en un pues no había algo especial es un foco que se abre para la luz para todos lados y lo que haces lo metían algunos compañeros hasta yo lo llegué a hacer en botes de chiles en botes de chiles haces el foco hacia atrás y ya pues lo que reflejaba los lados brillanos con el celofán y se veía el rayito y decían ah que padre después ya se inventó la bueno en este caso presentamos en México yo estudié electricidad en la secundaria y presentamos poner en serie 10 faros de avión de 12 voltios yo dije no esto si da y yo cuando lo puse le papá y dio resultado y fuimos el primer sonido que puso los faros de avión pero ya directo ya no necesitamos tanto el bote de chiles ya no necesitamos el cómo detenerlo porque tampoco había algo como lo tenías que detener y bueno pero eran cosas completamente diferentes pero siempre siempre el sostén el cimiento de los sonidos en ese entonces a nosotros decían sonidos a los tropicales le decían charangueros en ese entonces a nosotros decían el sonido después ya el sonido lo agarraron los tropicales y bueno yo es que decía bueno cuando empezó a crecer las producciones que estás hablando dije bueno ya como que ya el sonido se oye como que tanta producción y ahí fue donde salió las discoteques móviles en este caso pues un servidor inventó esa palabra la discoteca móvil a eso voy porque mucha gente ha adoptado esa parte porque bien acertado la fábrica de las ideas ahorita que me platicas obviamente me viajo como haciendo los faros de avión y todo ese rollo entonces dices en ese entonces pues obviamente todos tenían que ir copiando todos tenían que ir copiando pero sigue pasando bueno siguen copiando ahora eso es bueno y eso es malo porque estamos aquí y el que se lleva se aguanta ¿no? si eso se vale los sonidos que están nuevos que no tienen mucho tiempo pero que tienen la ilusión porque es aspiracional este movimiento así es que la ilusión dice ah este sonido tiene esto y le copian tal cual me gustó este y le copian sí claro después ellos tienen que agarrar y agarran su identidad para poderle darle exactamente el nombre y apellido a su sonido estamos hablando ya de un concepto una idea un nombre y que digan que te hace diferente a los demás por ejemplo un sonido es así ah ese me gusta como toca ese me gusta como toca acá esa es la identidad ya no se vale cuando tienes ciertos años que ya aprendiste que sigas haciendo que sigas haciendo te vas a la fácil y al final de cuentas este ambiente debería de estar todavía más más grande de lo que está pero con tanta copia pues no se renueva porque ah lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo llegan a una zona de confort donde dices bueno pues ya estoy hecho ya estoy aquí y te pregunto esto y lo platico contigo porque obviamente Wieners revolucionó muchas cosas ¿no? frases este musicalmente este show ballet ¿no? o sea créeme que que hemos seguido de cerca la trayectoria de Wieners y pues ha sido punta de lanza ¿no? obviamente digo podemos hablar de quizás de un Polimars que no sé ¿no? hizo cosas impresionantes pero digo Wieners nunca se quedó atrás o sea siempre estuvo evolucionando siempre estuvo también este como punta de lanza ¿no? tanto aquí como en Estados Unidos si son cosas es donde te digo es como quien se apellida Morales quien se apellida Hernández y todo eso quien es güerito quien es morenito quien es este pues ese es lo que se diferenciaba tú ibas a ver a Wieners y decías este es un movimiento hasta la fecha un movimiento natural puro que la familia Antoñito Wieners y toda la gente que está detrás de mí pues creábamos ¿no? no le copiábamos a nadie yo decía yo antes cuando empecé yo era base del Hotel de México y todo eso y cuando salí al ambiente masivo al ambiente ambulatorio rotante por los diferentes lugares lo primero que hice fue ir a ver a los sonidos con los que eran música disco y me los grabé aquí muy bien y dije me lo tengo que grabar porque eso es lo que no tengo que hacer exacto y yo te puedo hablar inclusive hablaba con como Tony Barrera en ese momento hablaba como el otro locutor del otro sonido hablaba como el otro porque esto es lo que no se tiene que hacer copiar copiar porque yo ya yo no era nuevo yo ya cuando salí yo tenía como 7 años pero en bases yo conocía a los compañeros que hasta la fecha pero de nombre yo los conocí cuando salí creo que conocí más a los tropicales te voy a decir ¿por qué? porque vivía en Iztacalco y todo y estábamos en una asociación de los 7 barrios de Iztacalco y en uno de los 7 barrios tocaba Don Ramón Rojo en el barrio ahí en Santanita todos los miércoles entonces pues nos invitaba que el delegado íbamos a ver a Doña Rosita si la moría no me falla y yo veía a Ramón ahí lo vi pero decía no es mi rollo no era mi rollo ¿qué pensabas en ese momento? digo porque es abismal ¿no? lo que hacen ustedes con lo que hacía en ese momento un sonido charanguero yo decía que eso no es mi rollo mal dicho bueno te voy a decir lo que pensaba un jovencito de 23 24 años en ese entonces menos tenía 20 años cuando yo lo vi allá decía no eso es de la calle para la calle esto es para un disco o algo así porque mi ilusión era tener por la película Fiebre de Sábado por la noche y tener mi antrito y todo eso pero bueno fíjate estaba mal lo que yo pensaba porque al final de cuentas te ibas a quedar en tu zona de confort en una zona y al final de cuentas este ambiente este negocio que ahora vivo de él me llevó a tocar y tocar en la calle la primera vez que toqué en la calle no sé si lo platicamos la vez pasada fue en la pista 69 en Iztapalapa yo llegué del Hotel de México con mis luces del Hotel de México y me robaron un montón de cosas ahí en la pista 69 si me acuerdo y este y pues yo me quería regresar ¿no? cuando yo dije pista 69 dije bueno llegué a la dirección ajá no había nada no había nada don Alfredo don Alfredo el ojo de vidrio en la dirección Alfredo Pedrosa y casualmente donde toqué ahí vivía y le digo hija no sabe dónde es la pista 69 el salón y dice ¿quiere usted el Winners? le digo sí de Winners ya llegó el Winners y no vamos a cerrar ya para qué dije Dios mío me voy a regresar le hablo a mi papá y mi papá me dice tú te quedas le digo no papá es que tú te quedas y no te doy donde cuelgo no si empecé no me tardé todo de llegar a las 10 de la mañana y terminó era 9 de la noche y yo no podía colgar algunas cosas pero bueno fíjate lo que yo pensaba en ese entonces regresando a lo de a lo de Ramoncito no me ubicaba yo en ese ambiente no te veías ahí y lo conocía más entonces cuando salí yo en eso cuando salí del hotel de México sí ya voy a hablar que había X, Z sonidos y cuando salí dije bueno ya con conocimiento de causa ya con la experiencia ya con un concepto establecido dije vamos a ver lo que no tenemos que hacer y para mí fue y hasta la fecha lo sigo respetando creo que me voy a morir con eso o voy a dejar de ser winner el día que yo copie a alguien ok y mira y te digo fácil se vale cuando empiezan regresando al al me ojo de la pregunta cuando empiezan se vale después ya no no es de que no no le vayamos a poner un tacho o le vamos a sacar o expulsarlo no, 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 no al final de cuentas el público es el que manda claro pero ya conociéndonos ya sabiendo quiénes somos ya sabiendo a qué nos dedicamos y todo esto ya cuando tienes cierta experiencia dices tú esto es no tener vergüenza ok ¿qué pasa por su mente de Toño cuando se da cuenta que el trabajo de de Toño se ve reflejado en otra persona y que para pues para cabana de amolar la adoptan como si fuera de ellos qué pregunta tan interesante fíjate no tengo yo no sé si tengo una voz autorizada tú me lo estás preguntando pero es complicado aceptarlo es complicado dar corajito se siente porque pues uno está pensando hay veces que no duerme hay veces que que está se enoja con la familia porque uno está creando cosas y de repente llega alguien así tan fácil y dice ah este la rola que puso el Toño porque así la voy a poner si y ah ese éxito que hizo Toño lo va a poner le dio resultado a Winners bueno en este caso dicen Winners y lo pongo si de repente es mira hay veces que bueno aquí en la casa tu casa luego tenemos con mi esposa ciertas diferencias porque es un no acabar estar 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 produciendo cosas y y y tenemos serias cosas digo bueno hasta me no voy con mi con mi familia porque tenemos que sacar algo nuevo porque el otro ya lo copió entonces dices tú caray aquí aquí decimos algo hay gente sin vergüenza y hay sinvergüenzas si 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 o sea eso es lo que decimos aquí que es bueno y que es malo o sea el que se lleva se aguanta estás en esto sabes que porque no es la música no es tuya no pero las veces no están registradas ahí te vas es bueno que que trabaje Toño porque los otros están esperando a ver que que ofreces no bueno para los otros bueno para los otros para los otros si es un trabajo tremendo no y bueno hasta hubo compañeros que les dije si las ideas se pagaran ya fuera millonario hubo compañeros que fui a bueno más en Estados Unidos tú que has estado allá que llegué pues mi hijo me reclamaba mi hijo estaba chiquito mi hija que me acompañó y decía papá está haciendo lo que tú haces yo no te preocupes hija no pero es que yo sí voy a reclamar no espérate tranquilo lo que sí llegué a hacer porque ya era era brutal la copia digamos no somos dueños de la música pero sí de la secuencia y la forma de ponerla ese es el estilo claro entonces agarré y decían y llegó el momento que un compañero no te voy a decir quién pero llegué y le di el CD volteé y me dice le voy a ir y volteé y me dice ¿qué pasó Don Toño? y le digo te falta poner la intro de Winners oiga Don Toño ya me va a estar igual que otro sonido que también le reclamó eso ¿no? sí entonces entonces dices tú pues es que nomás te falta eso maestro ahí es como como una podemos decir una falta de respeto ajá ¿por qué? porque nos conocemos sabemos que pone uno el otro el otro sabemos sabemos al menos los que nos dedicamos a esto de repente te lleva la sorpresa que el sonido que no es tropical pone lo que es disco y esto acaraje pues sí como que como si fuera una pelea de voz como que te dan un cancho ¿no? y te atontan pues tienes que reponerte y tienes que hacer tu cabeza tiene que trabajar para hacer cosas diferentes pero llega el momento en que dices tú bueno no hay problema el problema es de ellos porque ponen saltando sin parar por ponerte un ejemplo ponen la de tatara 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 ponen la cabra que son éxitos muy winners sí claro muy winners muy muy que que suenan a winners dije bueno que se preocupen ellos porque es como si fueras a ver a Luis Miguel y que no te cante la incondicional ¿no? entonces es como si vas a ver a winners y no te ponga la cabra la de saltando de él y todo eso entonces dije bueno ellos son los que tienen el problema entonces yo les decía a mi hija a mi hijo en ese entonces mi esposa no mi esposa ni me hablaba porque decía no es posible o sea lo que me copiaron de ella me reclamaba a mi le digo a mi hijo le digo papá te están poniendo ahorita lo vamos a poner pero mejor lo mismo no pero no vas a no hijo por eso pegó ese tema como lo puso winners por la esencia claro y me hacen un homenaje me hacen un homenaje por eso luego este decía yo en la música primero winners y donde lo hayan escuchado primero winners donde que edad tenías cuando lo escuchaste pues tienes que defenderte de alguna manera buscarle de que manera te ubique ¿no? en la música primero winners en la música esto este tema winners que edad tenías cuando lo escuchaste y toda la cosa porque si se que defenderse de esas cosas no voy a dejar de ser winners pero si hay que defenderse porque se hacen caravana con sombrero ajeno piensa que el invento esto o que se invento el otro se vale hasta cierto punto exacto se vale se vale pero debe de haber un respeto debe de haber un respeto es como si voy a tocar con el tri y antes de tocar el tri yo pongo todas las rodas del tri exactamente a eso iba a eso iba la verdad porque honestamente llevas a un un grupo de rock y tú como charanguero o sea quieres este hacerte el gracioso y empiezas a tocar rock ¿no? entonces espérame o sea tú ocúpate de de lo que tú estás trabajando te digo se vale pero debe de decir un respeto un respeto a la trayectoria ¿no? porque yo digo que hay que cuidar a las cabezas porque pues son los que abrieron el camino y si y estos ídolos tienen que cuidarlos que duelen lo más que se puedan porque de ahí viene todo de ahí viene todo y y hay que cuidarlos hay que hasta cierto punto protegerlos hay una cosa que es el ego de repente lo agra personal si no estás de acuerdo ya estás en contra hay veces otros compañeros ocupan la polémica para pues para estar en publicidad dentro sí claro porque el chisme vende la polémica vende la pelea vende entonces imagínate podemos tener no sé tú tienes un canal que tiene millones de reproducciones si aquí empiezo a tirarle a los sonidos en este caso no hombre vas a tener a lo mejor hasta el doble de lo que normalmente vas a reproducir con entrevista pero ya cuando tienes cierta preparación cierta educación ya no caes en cierta moral respeto pues cuando eres gente de bien pues dices tú eso no se vale y lo sé hacer lo sé hacer yo creo que mejor que muchos lo sé hacer pero digo para qué entramos en ese tipo de cosas desgraciadamente es lo que vende ahorita el como bien lo dijiste el chisme es lo que vende y la gente pues busca mucho esa parte nosotros lo que queremos sacar es lo mejor de ustedes porque realmente ustedes traen una historia una trayectoria unas anécdotas increíbles sí o sea la historia digamos lo que hay detrás de para llegar a ser un nombre porque no es nada más llegar sin parar lo que es detrás de a veces yo les decía cuando les decía la transmisión si te preguntan si está padre que te pregunte muchas cosas pero muchas veces esta parte por ejemplo de los discos no sabes el dineral que me gasté por los discos esa es la parte que no que luego la gente no conoce que hiciste para comprar una bocina en determinado momento hasta dejaste de atenderte dejaste de atender a la familia con tal de comprar una bocina a lo mejor esa parte tan romántica que hubo detrás de eso yo recuerdo en tu casa el Winners pues obviamente empezaba a ser el monstruo de repente me cae el 20 porque mi comedor era un bafe viejo en serio y dije Dios mío y la gente no sabe si creo que estaba más bonito mi carro con el que me transportaba las luces limpiecitas en su momento el camión toda la cosa y en tu casa listo y de repente ves que tu hija te comento rápido es la parte interesante cuando cumplió 15 años pues el mejor ballet con todo respeto y modestia aparte el Winners tenía gente que bailaba con Daniela Romo con Yuri y dije hija ¿quién quieres del ballet? yo dije escoge sean bailarines profesionales y dice no, no quiero eso no hay bronca oye hija tengo el audio pues imagínate turbosan y toda la cosa te voy a poner el audio así se va a ir bien bonito y le dice papá no quiero eso no creer ya me batió el ballet ya me batió el ballet y le digo bueno vas a ver cómo vamos a poner y va a bajar la luz con un motor y va a subir y vas a ver cómo vamos a hacer una pared de estructuras y le dice papá es que no quiero a caer y dices tú empiezas tú a pensar qué pasó qué pasó qué hice qué hice como papá bien o mal y hasta te pones a pensar así y de repente pues tenía amigos que tenían salones bonitos de lujo sí, sí, sí y agarro y le digo oye yo ya había hablado con tres y le digo hija fíjate que mi amigo tal tiene el salón tal me lo deja no hay problema este tiene el salón tal este tal y le dice papá yo no lo quiero y le digo a ver a ver hija qué está pasando qué está pasando y me senté con ella que estaba mi esposa mi hijo recién nacido Alan un servidor y mi hija y le digo a ver hija qué pasó no quieres el audio no quieres las luces no quieres ni el DJ en ese entonces tenía Medusa y Radamitz los no quieres los DJs no quieres el salón pues qué quieres y me dice papá yo te quiero a ti nada más cuando me dice eso te lo juro que te lo digo ahorita y me da ganas de llorar sí, cómo no porque te cae te viene a la mente todo así muy exitoso y el que la lleva en la familia me dice es que si yo te digo que quiero al DJ que son excelentes muchachos los mejores te vas a preocupar y yo te quiero tener aquí sentado en mi mesa conmigo vas a agarrar ir a ver al ingeniero de iluminación que por qué no por qué no mueve así y te vas a preocupar por la programación y yo no quiero que te preocupes yo te quiero tener aquí y vas a agarrar y vas a querer el audio y que le suban que le bajen que le cualice y tú vas a ir te vas a distraer y vas a valer y vas allá yo lo que quiero es a mi papá wow cuando me dijo eso dije Dios mío es una es una lección de vida es un balde de agua fría entonces cuando dices sacrificas tanto regresando a la palabra de repente te produces tanto olvidas tanto y de repente alguien tranquilamente agarra vamos a hacer lo que hace el Winners vamos a hacer lo que la música así como la pone pues si te pega si se siente feito que bueno que la gente pues es inteligente ahora ya la gente ya no ya no ya no la convences tan fácil y dicen ay mira eso lo hizo el Winners eso lo hizo el Winners y ya te reconocen porque hay que tenemos 44 años y la los jóvenes se están empujando muy fuerte los tropicales y tienes que estar produciendo para para poder aguantar el embate claro de las nuevas generaciones a una ley la edad a una ley las producciones increíbles que ahora están y para que salgas adelante una sola imagen en este caso Toñito Winners porque para mí como te lo repito es un personaje pues tiene que tener es como cuando va un examen una preparación brutal ¿no? ¿para qué? para que con su voz se le olvide a la gente 100 bits pero fíjate fíjate que eso lo veo y lo entiendo porque a final del día Winners sigue siendo igual el talento sigue siendo Toño porque él puede estar aquí en México en Estados Unidos puede ir a una cabina inclusive ¿no? en Estados Unidos no necesitas esa gran producción ¿por qué te comento esto? ¿no? porque bien lo acabas de decir viene gente detrás viene empujando viene empujando fuerte vienen con todas las ganas con toda la actitud pero les hace falta esa esencia que que realmente tengan una imagen porque por decir una cosa yo veo a Don Apolinar ahí y invirtió millones de pesos en luces y todo eso pero realmente pues los que si se lleva el crédito por ser Don Apolinar por ser Polimás pero prácticamente los talentos son otros mira te voy a te voy a decir algo tú sabes que una competencia siempre hemos sido a lo largo de toda la historia eh lo que acaba te voy a ayudar tantito Don Poli es un monstruo si claro es un equipo de sonido grandísimo yo creo que cualquiera quisiera tener el equipo de gama alta gama media lo que tiene él si yo creo que todo el mundo quisiera tocar donde toca él si bueno eh estás hablando no hay que podamos decir que ya se cose aparte aunque ocupe no está bien que lo diga hay que ocupe otras cosas pero digamos podríamos dejarlo que se cose aparte este Pegaso porque eh yo tengo que reconocerle y es gente de bien y claro es gente ser gente bien es que reconocerle lo que ha hecho también nosotros hemos hecho eh por eso lo peleamos peleamos mucho ¿no? porque también hemos estado en lugares muy interesantes hemos tenido a lo mejor de de otro tipo algo cuando coincidimos parecidos y nos comparan pero hemos estado en otras cuestiones de otro tipo eh por ahí tengo un promocional por cierto van a me entregan un reconocimiento Hayek Internacional por esa trayectoria eh somos el único sonido que nos ha contratado un artista en este sentido por ejemplo en su momento nos contrató Tim Biriche cuando Tim Biriche era el bueno para ir a tocar junto con él en el World 3 Center ok lo que es el Pepsi se entera ahora toda esa parte de abajo somos el único sonido que nos contrataron para poder estar en el Festival de Acapulco en su momento y tocamos con me acuerdo Daniela Romo Mijares y todo eso entonces como coestelares eh hemos estado en otro tipo de cuestiones yo reconozco ellos pero si cuando peleamos o cuando como dice la gente pelean o hay discusiones es que yo sí reconozco de aquí para allá ajá pero que te reconozcan de allá para acá ya no les conviene tanto o sea yo como les digo no me den pero no me quiten entonces esa parte yo sí la reconozco si él no quiere reconocer pues adelante sé que yo lo pondría aparte Pegaso eh somos dos personas que la respeto mucho y que bueno tú estás hablando de grandes producciones él necesita la gran producción a lo mejor no la necesita pero bueno es su imagen ahora exacto es una y yo lo que quiero hacer es para Toñito Winners que se paren nada más sin luces nada nada aprendan todo aunque la tengo tengo buena producción claro ya lo hemos visto yo lo que quiero hacer es parar y decir quiten las luces quiten todo que se ponga a trabajar Toñito Winners y parar de cabeza la gente con ideas propias concepto propio frases propias y por si no dejaría de ser Winners exacto mira yo esto lo digo con todo respeto porque al final del día digo cada quien va a hacer su historia cada quien se va a defender como pueda pero digo la historia no miente ¿no? digo sabemos que existe un Patrick Miller que desafortunadamente para los seguidores de él él está en una zona de confort donde dice yo aquí estoy tranquilito y le va bien ¿no? a su manera a su manera este Polimar está hecho está hecho pero o sea también viene esa parte donde pues Winners sigue siendo muy representativo viene mucha gente empujando ¿sí? pero y lo digo con todo respeto ¿no? porque al final del día cada quien va a tener su su preferencia ¿no? por los eso está bien pero pues yo no más veo así ¿no? o sea y he estado con yo creo que yo soy de los que más ha grabado los sonidos discotecas discotecas porque obviamente este quien vive de YouTube no le conviene porque tiene mucho derecho de autor bla 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 entonces este como que ustedes los dejan a un ladito ¿no? sí tiene esa parte entonces digo a mí pues me gusta lo que hago y obviamente yo soy parejo ¿no? y he visto al que más ¿no? pero pues yo así así lo veo ¿no? y te lo digo con todo respeto porque mucha gente va a decir no es que esta vacancia y sí obviamente sí pero por trayectoria por historia pues yo no más veo ahí sí o sea creo que los dos son nos hemos estado en una trinchera abriendo espacios confirmando espacios en un fíjate fíjate lo que son las paradojas en México haciendo que la música en inglés crezca y pues no es fácil no es fácil porque la gente pues quiere oír cuestiones haciendo a lo mejor algo que no es como muy muy representativo en esas generaciones que empezaron acá crear conceptos crear tendencias crear estilos punta de lanza y nos van siguiendo y que bueno hasta la fecha ahorita hay un boom con la cosa del high energy en este momento pero el tecno y de ahí salieron todos cuando salieron las secuencias pues empezamos con la música electrónica ahora los grandes festivales que a lo mejor la música tropical los oye pero no sabe en el mejor momento de la música electrónica es este porque un día 150 mil personas si no es que más otro día 150 mil personas y el otro día 150 mil personas yo no conozco un festival de música tropical que hay esa gente no entonces llega a México lo hacen una vez al año pero de repente ver ahí gente que has visto ahora que fui no me había tocado ir porque tenía trabajo eso es bueno porque que fui y eso es malo porque significa que no salió nada esa fecha la verdad entonces y confirmas y ves tanta gente que me saluda que dice que onda Toño que tú los viste que tú los ves bailando la música tropical y estando en el ADC en este caso y esto pues que padre no yo con Winners y que te pidan la foto y que hace aquí ya debería estar tocando allá y luego confirmas que lo que hemos hecho en frases en secuencia de música en concepto musical en sin que nos digan son los grandes éxitos de esos festivales o sea no estamos tantito atrás exacto del bueno lo he dicho y ahora lo tengo que decir porque ya soy con conocimiento de causa ya lo vi ya lo viví seguimos marcando tendencia dentro de muchas tendencias que hay en la música electrónica creo que tenemos una parte conquistamos a lo mejor 20 tendencias y hay otros compañeros este DJs y todo eso que manejan otra tendencia y juntos hacemos un total de música electrónica yo no puedo diferenciar los DJs de antro con los DJs de discoteques móviles siento yo tampoco me gusta la palabra cuando dicen versátil eso es como peyorativo esa palabra hay que quitársela yo le diría DJs completos ok completos ¿por qué? porque para ir a una fiesta necesitas dominar muchos ritmos exacto entonces eso que dicen versátil dicen ay no es versátil hasta lo dejan así no hay que ser DJ completo porque en la fiesta va gente que que te maneja un electrónico gente que te maneja una cumbia que te maneja una salsa que te maneja un montuno que te maneja música tropical y todo eso y el DJ debe de saber cómo moverlo y cuando vas a provincia en este caso nosotros no es lo mismo la gente de Puebla que la gente de Toluca la gente de Hidalgo la gente del Distrito Federal y tan grande y tan grande el Distrito Federal que no es lo mismo la gente del norte del DF la del sur la del oriente y poniente no es lo mismo la periferia por ejemplo la zona conubada la zona conubada ciudad conubada es muy especial a lo mejor San Vicente Chicoloapan muy diferente a Naucal Pantla Nepantla entonces necesitas tener ser completo no versátil completo además de tu time porque ahora aparte de tener un conocimiento musical es como ir a la universidad manejar las nuevas tendencias vinil todo es ritmos necesitas tener el feeling el time el talento la música la tienen todos por eso se dedican a copiarla en este caso la secuencia que hace Winners ya no hace falta que digan el ambiente marca 7 Iván Segará que es música es un es lo grande pero copian la secuencia pero tienen que estar preparados para poder tener éxito porque a ti te ha tocado y a mi me ha tocado que de repente ves y dices tú ay yo lo oí en el DF y todo el mundo bailó y todo el mundo bla 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 y fue a tocar allá a Puebla y nadie bailaba si tú lo has visto o al revés no no en Puebla no todo el mundo tenía la pista bailando de aquí hasta allá y las bolitas de repente vienen acá y pues se le cayó el ambiente a la tercera a la cuarta sí 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 entonces pues ahí es donde hay que saber afortunadamente en Winners tenemos al personaje que habla que ha vivido que ha vivido todos los ritmos que además es jacarandoso cosquillante es este como decimos es este el que no lo conozca que lo compre alegre a pesar de la cara es alegrísimo que trae la música por dentro y que le gusta bailar todos los ritmos aunque no los de hecho de hecho eso sí me consta tuvimos la oportunidad de trabajar en la puente no sé si recuerdas Toño y todos estuvimos ahí trabajando sí claro y este y de repente yo veo a Toño ahí en la pista bailando y todo te sorprende digo este tienes tienes una imagen así como que como que impone como que yo no voy a hacer esto pero sí este se involucra mira aquí en Winners hay tres Toños ok te voy a explicar el que habla es el Toñito Winners el que da la cara es el personaje es el que hay que tenerlo alegre hay que tenerlo sano hay que darle de comer hay que tenerlo hay que agarrar y subir hay que hacerle la barba ok porque al final de cuentas ese es el el estar y para que haga lo que hace tienes que tenerlo contento exacto y de repente está el el Toño amigo no lo que estamos haciendo ahorita sí claro es el Toño amigo una charla una charla y podemos hablar de 20 cosas sí y pero está el Toño que hace los contratos híjoles ese está bien sí 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 el más difícil ese es el más difícil claro entonces sí también hay que entenderlo no porque yo tengo una palabra yo todavía me manejo con el corazón hablando ahorita vamos el Toño que hace negocios la razón me dice no agarres este evento pero el corazón pero el corazón quiere estar en todos lados porque al final de cuentas el Toñito Winners que está allá arriba es alegre jacarandés oboyanguero malora y quiere estar en todos que donde lo pongan donde me pongan a mí y ahora sí que como dicen los rodeos suéltela que ya sabe caminar pues el Toño ya sabe si lo llevas hasta un divorcio sabe qué poner para el divorcio y hacer que la gente se sienta contenta y todo eso y eso pues qué bueno que lo tiene Winners ese que está alimentando y qué bueno que todavía está sano porque si no tiene ya facultades lo vamos a tener que cambiar cómo anda de salud Toñito pues cómo me ven no tenemos que preguntarle a la gente este cómo has estado le digo no pues cómo me ves si les puedo decir que después de un evento sí como que se para uno y dice ah caray pues cuántos años tengo no pero ya en un evento olvídate ya llega una edad donde la plática es así que te duele a ti y la otra antes antes me salía de mi casa para ir a la fiesta ahora me salgo de la fiesta para ir a mi casa la verdad que yo cómo disfruto estas pláticas Toñito y qué bueno que la gente conozca la esencia de Toño Winners yo me regreso un poco porque hace rato platicábamos precisamente de la música vamos a quedar en algo dime vamos a dejarle cinco minutos para lo que quieres que diga lo que quizás a lo mejor no diría Toño Winners y lo decimos de una manera si alguien se pone el saco pues su bronca claro claro vamos a hacerlo pues somos amigos no lo estamos diciendo porque lo odio simplemente es como plática adelante díganme ustedes bueno voy a dejar de lado un poquito lo de la música porque eso es importante sí pero en este momento Toño Winners se siente transgredido por lo que está pasando de copiar frases copiar su este su trabajo o sea como se siente Winners pues se siente sí violentado si dices violentado pues es que carambas yo digo que se van a la fácil que conchudos porque este movimiento tendría que durar 20 años o lo que dure ponlo en un número pero haciendo eso va a durar menos sí porque ya no hay ideas porque ya no hay ideas y y y pongan a trabajar la ardilla para poder nutrir este ambiente y te pueda apostar que ya no nos van a tratar como cola de ratón sino como cabeza de león porque de aquí sale todo nada con todo respeto para los grupos nosotros estamos en la trinchera que le gusta a la gente las tenemos aquí sí sí tenemos los saludos tenemos hasta el estado de ánimo entonces pues tanta cosa el mejor lenguaje del mundo el más rico del mundo y ocupan las mismas palabras las mismas la música habiendo tanta música ahí se van a la fácil a mí eso sí me siento a ver medio ofendido aquí hay una cosa importante hace rato dijiste bueno es este es bueno que lo hagan al principio y todo pero ¿habrá sonidos ya posesionados representativos que los sigan haciendo? sí claro es donde yo digo hay sonidos sin vergüenzas y hay sin vergüenzas ok entonces definitivamente se van a la fácil y como yo no puedo agarrar estar tocando es fácil mira yo agarro y el día de hoy te voy a poner un ejemplo claro todo el mundo conoce el tema de caros si tú quieres que ya la maceta es así ¿no? de repente creo un concepto digo ah vámonos chavos rucos y pongo ese tema lo pongo vamos a suponer porque fue más en Estados Unidos lo pongo en en California ok como las redes sociales si te caes ahorita se da cuenta en China que te caíste tan fácil todo el mundo transmite todo el mundo esto sí 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 y dice ah mira le dio todo a Winners y ahí va ahora le tocó Nueva York y lo pone vale y dice ah mira nada más la música tiene ese tema tiene 20 años ajá ah porque lo sacó 20 Winners porque tuvo los pantalones tuvo los arrestos para agarrar experimentar porque no es fácil sí claro se la jugó como te puede ir mal como te puede ir mal a ver que te copian una que no pegó y luego dicen no es que ya es que se levantan el cuello y dicen ay ya la presenté primero por favor señores esa es la gente sin vergüenza esa es la gente sin vergüenza sí 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 teniendo tanto talento para hacerlo porque para ganar en esto tiene que ser inteligente se van a la fácil se van a la fácil entonces pues llega de repente llega incluyendo los DJs de allá de Estados Unidos ajá yo le decía a uno de mis promotores sabes que vamos a cobrar ahora más y dice no Toño pero ve la gente que entra no sí está entrando buena cantidad de gente pero no les estamos no les estamos vendiendo la cantidad de gente además de le estamos vendiendo un concepto claro calidad un concepto ¿por qué? porque llega 20 Winners de por sí me acaban los DJs ay que de repente hacen lo mismo que hace Toño y ya hasta dicen noche latina cada 15 días cuando yo lleve eso y dice tú ah mira que como entonces es rentable el Winners hay que cobrarles más yo decía es el Toño Winners que se da cuenta el Toño Winners el que es por enseñar por enseñarle claro a los DJs de allá porque nosotros estamos en México y llevamos time además como te digo estamos jacarandosos entonces eso pienso yo que vale más que lo que le puedas cobrar ¿por qué? porque les va a servir cuando regreso yo a ese lugar dentro de 6 meses ya les sirvió 6 meses y a buen nivel y ahora ya hacen todo eso ahora ya ves este 80, 90 donde dices tú mira que chistoso te voy a comentar otra o sea yo digo que me disculpe la gente a veces soy muy apasionado a veces piensan que son muy soberbios como todos soy como todos pero de repente pues obviamente el outfit de Winners como DJ pues vas hasta buscándole sí claro no es el mismo así no no voy a salir a mezclar ¿no? ajá pero me pongo me hechizo sí yo te he visto con chamarra y de repente ya va va es tu trabajo y de repente ves los videos después de que vas tú y ya los ellos están vestidos igual que uno dices tú no hombre está bueno ¿no? es bueno y malo como bien lo dije es bueno y malo porque eres influencia somos influencia se vale pero bueno hablando políticamente cámbiale la coma y el punto no le cambian ni el punto ni la coma se va el texto tal cual como lo diseñaron no negocian de hecho sí te entiendo porque al final del día tú llevas una propuesta ¿no? haces tu trabajo ¿qué pasa? que tienes que otra vez ponerte a trabajar la fábrica de las ideas volver a crear otro proyecto otro concepto para llegar fresco y llevarles más trabajo ¿no? siempre hay propuestas siempre va a haber no me pesa eso ajá me pesa que hasta con tus mismas armas te empiezan a criticar ok 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 que dicen eso es sinvergüenza ajá entonces ser sinvergüenza y hay gente sin vergüenza tampoco que ya no le preocupa porque ya conoce ya tiene experiencia ya sabe yo ya para llegar a por eso vamos a poner a Nueva York yo voy una o dos veces al año y los otros seis meses yo no lo puedo abarcar todo y de repente llega el otro el copión y ah lo presenta afortunadamente siempre hay propuesta lo que hicimos en California el ah voy a ir a tal a ver que está haciendo Tollito ah mira tan fácil ¿no? si si y ahora con las redes sociales que por ejemplo ahora ya no necesitan ni ir ni ir ya le hicieron suya ¿no? está padre está bien o sea pero a los nuevos a los que apenas empiezan a los que hasta me dicen me pasa música cuando me dicen no me vende la intro no me vende esta no me vende la otra porque también tenemos nuestros temas que hemos hecho y le digo te voy a dar algo que te va a ayudar más y agarra y le dicen ay que padre piensan que le voy a dar música ajá y le voy a decir y le digo te voy a dar algo que te va a ayudar más que es crea tu propio tema estilo forma de ser y te lo juro por Dios por mis hijos que he llegado y me dicen Don Toño eso que me dijo le agradezco con toda el alma me puso a trabajar me puso a crear me puso a hacer y mire ahorita soy el rey de tal lugar me da gusto la verdad que palabras muy acertadas porque al final del día a mi me cuesta mucho trabajo porque digo tenemos la oportunidad de tener un poco de música inclusive comercializarla pero me patean el hígado cuando me dicen oye no tienes la que tocó Siboney oye no tienes la que tocó Rumba Caliente entonces me atrevo a decirles lo mismo sabes que haz tu música tus éxitos o sea tantísima música porque tienen que agarrar la que están tocando ¿no? por eso si te entiendo habiendo tantos temas ¿no? porque pues imagínate no tengo el dato porque no quiero mentirles no me gusta echar mentiras pero al menos en este rollo de la música alguien me había dado un dato de cuántas rolas se producen y obviamente la registran y todo eso y es una cantidad enorme 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 por ejemplo ahora cuando está el copyright ahora que me he puesto a transmitir pues cuando me la gente se enoja cuando nos cortan por el copyright pero a mí ya no yo no me enojo ¿sabes por qué? porque digo alguien está haciendo bien su trabajo y cuando hace bien su trabajo funciona la cortadora pues tú estás ocupando el talento la música de otros sí claro eso me queda claro entonces qué bueno que reciban regalías qué bueno por ejemplo cuando me dicen usted reclama esto no 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 si me va a tocar la regalía que les toque a ellos también exactamente fíjate que eso es muy importante también para nosotros porque digo este hay compañeros que hacen también esto y en algún momento me dijeron no yo si tiene derecho doctor lo quito lo quito lo quito lo quito no yo no yo lo dejo y al final del día que le paguen a quien le tenga que pagar le tenga que pagar porque porque es su derecho al contrario no pues si nos dan la oportunidad de que nosotros podamos trabajar su música pues qué bueno aquí es donde te digo si las ideas se pagarán si claro ya viviría de mis de mis regalías qué le diría qué le diría Antonio Winners a esa gente pues qué le diría no le reclamaría le diría que pues que se ponga a trabajar que se ponga a crear concepto ches huevones pues pues qué flojos se van a la fácil se van a la fácil como no dominas o sea no dominas todo el espectro no puede estar diario ahí diario ahí pues no puedes es imposible qué bueno que se ha abierto todo esto pero digo no tengo la verdad absoluta pero al menos es mi verdad no pero estás viviendo lo estoy viviendo y los nightclubs de Estados Unidos olvídate están viendo qué hacen porque al final de cuentas es latino pero como nosotros estamos jacarandosos y nos nutre la vida lo que vives pues no nos da miedo de seguir creando como tenemos de amigos a una cantidad impresionante de DJs a nivel mundial no nos da miedo seguimos creando y como ya hacemos nuestra música pues no nos da miedo a lo mejor los que no tienen esas armas pues sí este de repente tienen como que se ven un poquito afectados no lo único que nos falta es que me han dicho tienes que decir esto híjoles mejor que lo haga otra gente decir y es fácil ¿no? bueno ahorita sí lo voy a hacer en este caso porque quien está manejando las redes sociales de Winners dice vámonos por esta y si se le dejé manejar las redes sociales le tengo que hacer caso me dice mira tengo el ejemplo de tal le digo quítale el nombre que la gente también piense quién es sí 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 pero Toño eso lo tengo la grabación del 1994 cuando ocupaste esta palabra ajá no ven que están inventando algo claro así es así ahora ajá por ejemplo te estoy hablando te voy a hablar si recordarás si haces memoria algo que que luego lo platico muy padre tú sabes que a mí me gusta el fútbol soccer sí claro y te acuerdas la muleta todos los que le van a la América ajá te acuerdas lo has oído en sonidos a ver los que le van a la América bueno ya sabes hay los que le van a la Chivas y bueno eso se hace para hacer ambiente sí claro 1992 haz memoria ahí están las grabaciones no se usaba ni los grupos ni nadie lo usaba 1992 yo lo ocupé pero muy fácil fue la vida la que me lo enseñó ¿por qué? porque le voy al Atlante y en ese año fue campeón del Atlante y estaba yo tan contento que puse mi bandera del Atlante frente a la cabina ok ok pues imagínate creo que llevaba el Atlante 40 años de no ser campeón no sé cuántos y no yo estaba quedaba brincaba de gusto y ya sabes pues me gusta el fútbol ajá una de mis pasiones y estaba tan contento y de repente estaba yo en el tocando me acuerdo muy bien que fue con Titlán de Romero Rubio por cierto creo que fue en un evento donde estuvo Winners con Paul y March ajá ok yo estaba tan contento que dije señores campeón del Atlante y todos se quedaron así me dije yo bien contento y nadie me conoce que mi Atlante fue campeón somos tres seguidores nada más ajá y de repente dije y fue campeón del Atlante y pasó por encima de los Pumas y como que la gente respondió ahí ajá se les quite y fue campeón del Atlante y pasó encima de las chivas ajá y campeón del Atlante encima de la América ajá dije hubo reacción claro dije venga para acá ajá y ya de repente ocupamos los que le van a la meta y lo veo pues en ese entonces tocaba con artistas y de repente lo veo me invitaron a la prueba avenino canuna de todo y los casetes de Winners estaban en todos lados en todos lados de toda la República Americana que agradezco a la piratería que nos haya llevado a muchos lugares y pues obviamente esa frase se quedó y la oían mucho y la empezaron a agarrar ajá sí sí para ser ambiente sí de hecho a la fecha ¿no? hasta la fecha ¿no? ya no lo ocupo porque ya tengo otros recursos claro ya las palabras en la Miente Marca 7 que se han quedado puño arriba saltando ¿no? por ejemplo ahora viene la Lady Sea los famosos celulares que eso lo hicimos desde el acuanel los sprays que era de quemado y digo mira mira lo que son las cosas ¿no? subí ahí en TikTok una que Steve Bucky aventando pasteles y dije ah mira que padre ya sabía que aventaba pasteles y me acordé ahí dije cuando yo les aventaba cubetas de agua ¿no? me aventaba cubetas de agua les decía ¿qué quieren? ¿qué les avienta? agua les aventaba cubetas de agua a la gente pero era era una catarsis increíble era una retroalimentación con la gente en este caso pues yo luego de repente pienso ¿por qué hacía tantas cosas? tantas cosas y digo yo pues es que mi papá me tenía bien metido bien de los de antes hasta la fecha mi papá luego de repente me pregunta por él y y me dice ¿cómo está tu papá? ¿vives? ¿y cómo está? no pues bien ayer me mentó la mamá entonces está bien entonces está bien pues qué padre ¿no? entonces digo entonces cuando de repente salgo así ¿y qué hago yo? ¿lo que soy? ¿cómo soy? sí, sí, sí sí pues me desplayaba yo ahora veo algunas cosas porque para pues tú sabes quién hizo concursos en el escenario que ahora veo que hacen concursos ahora veo agarra y hacia los concursos acuérdate que cambiaba de ropa la cachetada no sé si llegaste a ver la famosa cachetada en winners concursos de baile y todo eso entonces vas agarrando muchas tablas en eso y ahora veo que lo hacen y digo ah mira hasta los artistas se agarra cierta pues te da esto un ritmo muy especial y yo platicando con eso le digo digo guardando las proporciones obviamente le digo híjole esa amorcita porque mi esposa no me dejó de repente soltar más ¿no? nunca he hecho una grosería pero tengo recursos para hacerlo sin groserías y me dice no ya no vas a hacer eso no perfecto ya no lo hacemos y ahora que estaba viendo y vi un show de brincos y eras ajá monstruo señor no para tener eso y le digo si me hubieras dejado hacer yo hubiera hecho algo parecido porque así somos así soy sí 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 este es como cuando cuando dicen hay que ser este hay que ser pues tranquilitos delante de la gente pero en la intimidad hay que ser sucio y perverso entonces es que cuando lo traes ya lo traes lo traes lo traes adentro lo saco porque papá no me dejó sacarlo y gracias al Winner descubrí lo que es Toñito Winner lo que es el que no me conoce que me compre pero ya no ya no aventarías el agua obviamente no ya se aventa tequila ya hemos evolucionado aventamos tequila no hombre olvídate una vez el primer sonido que llevó el show de tangas y tanto de hombres para mujeres fue Winner y olvídate para llevarlo salió de la vida salió de Winner y después ya lo vi en antros y todo eso eso estaba muy como muy muy subterráneo muy sí sí claro y yo lo llevé porque en su momento yo traje amigo a Ramírez el del gallinazo ¿te acuerdas? ajá sí el gallinero y en la música yo me necesito groserías entonces tuvo éxito Ramírez y ahí viene todo y todo y lo trae a México ajá de repente su representante me empieza a pedir vamos a ponerle un número creo que me pedía 100 mil pesos algo así no recuerdo muy bien ajá y de repente yo digo ahí están como al fin sudamericanos ajá creo que era argentino entonces de repente agarra y ya sabes cómo son digo saludos a toda la comunidad pero así son pero así a los que llegaban aquí nada más ajá y de repente no sé qué me empieza a decir fíjate que Ramírez y no sé qué te va a cobrar te va a costar 115 ajá te das cuentas así órale ajá y se lo doy y las aquí están aquí hay la claro entonces ya sabes cómo son los representantes agarra y le dice no y de repente me llama haciendo el show ya aquí y agarra y le dice no pues ahora te va a cobrar tanto me cobró 15 más y le digo sabes qué ahora no quiero nada me enojé tengo mi carácter sí claro oye pero es que no quiero nada y me regresas mi dinero en este momento ya no quiero shows oye pero no sé qué sabes qué vamos a ya le con Ramírez y te lo va a dejar en 115 no 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 quiero nada quiero mi dinero y mañana vengo por ahí y al otro día me llama oye hable con Ramírez dice que quiere tiene muchas ganas de venir a México y bla 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 y te lo va a dejar como al principio 100 mil pesos y le digo dame mi dinero en este momento y lo mandé bien lejos en serio lo mandé bien lejos agarré y presenté el show 3x que fue presentar tangas y todo eso en lugar de Ramírez y le anuncian a la gente por causa de esfuerzo mayor no viene el señor Ramírez con publicidad póster barbas y todo eso aprendí muchas cosas y salió ese show de Winners ok para poder para poder hacerlo y pasó lo mismo con Dillideró el de saltándose sin parar y ese señor en su momento Tutillanaquis también argentino me quería elevar el costo de Dillideró y le dije no entonces ellos se agarran yo lo estaba vendiendo en Labún en el Magic con mi dinero con mi anticipo con mis vuelos de avión con mi hotel con todo lo que yo gasté y se empiezan a vender a Labún porque yo lo fui a vender y de repente me dice amigo mío el DJ Pepito Vargas en paz descansa dice Toño es que hay una bronca ¿por qué? dice mira yo sé que tú traes a Ramírez pero aquí vino alguien a vender a Ramírez el representante de de Hoy Mortales Tutillanaquis eso me dijeron ah mira que cómodo que cómodo pues oye yo lo traigo con mi dinero y todo eso pues cómpramelo a mí ¿no? claro y que voy y resulta que me dicen oye hicimos un show ya hicimos los demás hicimos creo que dos dos o uno dos creo que fueron tres shows los que hicimos pero lo teníamos para otra semana y todavía me dice oye necesito que me des la internación para que se pueda presentar en el programa de Paco Stanley mira nada más y dije sabes que no te doy nada no te presento nada y ahorita no te puedo quitar los vuelos porque ya estaban comprados pero ya no pagué el hotel ya no le di viáticos ya no y lo regresé ¿por qué? pues eso no se hace claro entonces por eso te digo eso es lo que hicimos en su momento y pues yo no puedo aceptar cosas pero vino el asunto de no puedes aceptar algunas cosas las ideas salen de aquí piensas acá y no se vale que te brinquen o cuando menos te digan oiga puede hacer lo que usted está haciendo que sería padre digo sería padre no lo puedes evitar sería padre que les dijeras no, no lo puedes hacer no no pero cuando menos te hace una diferencia una referencia ahí es donde se manifiesta el respeto cuando reconoces que obviamente estamos adoptando lo que no es de nosotros y honor a quien honor merece el pedir permiso que igual aunque no les des permiso lo van a hacer pero bueno están reconociendo tu trabajo que eso es importante fíjate que ahora perdón que te interrumpa fíjate que ahora si me dicen eso algunos oiga ¿puedo poner esto? sí ¿cómo no? porque somos una mina una mina de ideas una mina de ya lo que hacen lo hago por otro lado quizás así obviamente van a decir ahí entonces ¿por qué te quejas? no no me quejo de eso me quejo de que ideas se las agencian y eso sí te dices tú ah mira y la cosa no es lo que dicen sino que se las creen exactamente la creen qué bueno que manejas esa parte también de los talentos que han traído ustedes porque nosotros digo que estamos más metidos en el ambiente tropical pues aplaudimos todo lo que han hecho los sonidos ¿no? de este pues que han traído a este a Willy Colón que en su momento trajeron a Fruco a tantísima gente que ha venido ¿no? de los talentos de música tropical pero propiamente no le hemos dado ese lugar a la música este discoteca como que los que estamos de este lado tenemos a lo mejor por la misma naturaleza porque es tropical sí claro pero o sea no pueden saber lo que hacen los discos y los discos pues obviamente no se enteran tanto de lo que hacen los tropicales pero si te das cuenta o sea estamos en el mismo medio sí es el mismo tronco diferentes ramas eso sí me queda claro una gente que va a bailar tropical o sea tú lo has visto este la gente que va cuando tú interactúas con con sonidos tropicales les bailan ellos y te bailan a ti no sé pero fíjate que si se vale que no se vale no te puedo decir yo te diría que se siente feito ya lo comentamos que lo hagan pero tuve una una anécdota en fui a la feria de Chalco y actuamos no me acuerdo el sonido con el que tocamos estaba ahí digo puedo aquí no hay envidia ni nada puedo hablar pero es alguien que ese día llevó a Richard TV ah ok entonces de repente dice quiero hablar en el escenario y le va ah sí y lo vas a documentar así le dijeron absentos 20 para acá y me dice sí 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 lo voy a documentar o sea y agarra el micrófono ahí están las redes sociales yo no lo subí agarra el micrófono y dice señores quiero agradecer a señor Antonio Wines que me permita estar en ese escenario que me ya que yo ocupo lo que él hace para mí es una inspiración las ideas y dices tú wow que lo diga delante del público dices tú wow ¿no? se siente bonito claro no le puede decir no lo haga no, no, no pero reconoce ¿no? y sabe de dónde vienen las pero que lo haga diferente de todos y ahí están los videos digo yo wow yo me quedé así digo ah mira qué padre ¿no? no, cuando menos cuando menos hasta se lo aplaudes ¿no? no, hasta la fecha por eso quiero comentarlo claro no voy a decir el nombre investiguen ahí están las redes sociales pero tampoco ¿no? se dice el ¿cómo dice? el pecado se dice el pecado pero no el pecado ¿no? y cosas así a lo que voy al final para todo esto que produzcan los compañeros más los que ya tenemos nuestros añitos tenemos mucha experiencia más experiencia claro tenemos mucho talento como para agarrar y estar haciendo lo mismo de otros ¿y qué va a pasar? va a ver crece 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 crecer y en lugar de comprar 100 bits van a comprar 50 porque se complementa con el concepto desgraciadamente ahorita las producciones ¿cuánto traes? ¿cuánto vales? ya no dicen pero bueno también se respetan son los mismos tiempos pero sí la gente debe decir ah bueno este tiene esto que este no tiene y ya la gente porque es muy muy pequeñito el espectro de la novedad exacto que estamos haciendo por eso ahora y yo le reconozco que salió mi amigo Julián y tuvo un éxito total porque fue diferente que le digan que le hagan y que le deberían de elevarse es como escupir hacia arriba porque lo que no hicieron los demás él lo hizo pues sí eso es real y les puede gustar o no les puede gustar eso está cada quien en su derecho pero le funcionó porque fue diferente y aparte yo creo que lo hemos platicado o sea tenemos que aplaudir sus logros también es el único así te lo digo es el único ni el que tú me digas Wiener todas juntas los que tú quieras es el único que en tan poco tiempo logró lo que logró lo que nos ha costado muchos años ¿cuánto va a durar? de él depende así es también de él depende pero bueno eso ya es otro cantar pero hay que reconocerle ¿no? sí bien lo acabas de decir no nos podrá gustar muchas cosas ¿no? o sea pero al final del día tienes que reconocer los logros los triunfos de los demás ah no claro es de gente ser gente de bien es reconocerlo así es digo no envidio a nadie al contrario dices hijo de eso yo tengo que si viste que este hizo algo yo tengo que hacer algo para sí tengo que esforzarme esforzarme para hacer algo diferente exacto para hacer algo algo más grande o no no te puedo decir si mejor ¿no? pero algo más grande sí no es que eso implica estamos en el espectáculo y tendremos que la gente tiene que agarrar tienes que investir en muchas cosas aparte de la producción platina un poquito me dices que te van a dar un reconocimiento sí fíjate que estoy muy halagado porque me van a entregar un reconocimiento justamente terminando la entrevista nos vamos a ir a recibir reconocimiento es un reconocimiento de la sobrina de Salma Hayek la prima de Salma Hayek ah caray son los premios Hayek Internacional ah entonces le da reconocimiento creo que hoy le da a este Isabela Camil a este al del guerra de chistes ¿cómo se llama el peloncito? Casasola Casasola ¿quién más está el día de hoy? bueno de ese tamaño este Sergio Mayer está también la entrega de reconocimientos y de repente para ganarse ese reconocimiento se meten a redes sociales se meten a la historia se meten a lo que has hecho a lo largo del tiempo se meten donde has tocado obviamente en este caso ¿qué has hecho? y me van a entregar ese reconocimiento agradeciendo de antemano ¿cómo lo hicieron? obviamente alguien les dijo ¿por qué es una convocatoria? ¿por qué no le dan a Winners? una propuesta una propuesta fue aceptada y a ese nivel vamos a recibir ese reconocimiento y la verdad me siento halagado veo que esta esta labor pues no nada más se queda en nuestro mercado sino que ya está trascendiendo ya trasciende claro ya estamos trascendiendo estratos sociales y ojalá y si te lo digo el día que el día que agarre y Winners tenga una abre una puerta esa puerta que vengan todos los compañeros se las voy a dar ¿por qué? pues porque a mí me costó mucho trabajo abrir que me abrieran la puerta yo toqué muchas puertas y me negaron y me pues como todos ¿no? también pero ya cuando consigues algo pues que lo llevan los muchachos claro y como aquí a veces a veces estas palabras las pueden tomar a mal me tengo mucha confianza en lo que somos tienes seguridad en lo que haces si hay gente que dice ay mira que soberbio mira que no ¿dónde está la raya la soberbia o la confianza en uno mismo? exactamente al final del día no le vas a dar gusto a todos no, no eso lo entiendo y que me disculpen pero no soy monedita de oro lo único que sí les puedo decir es que yo me tengo mucha confianza y si puedo ayudar a los compañeros adelante ahí está el movimiento discotec que para la prevención sonera nos juntamos y yo no toqué por XZ razones y recomendé a un compañero porque aquí no te recomiendan y también pues obviamente si Winners empieza a tocar con más continuidad a alguien le vas a quitar a lo mejor ese espacio que ya lo tenía y pues a nadie le gusta que nos quiten la chamba ¿no? pues entonces pues esa parte también la entiendo no la agarro personal y pues es padre esto este reconocimiento es padre que 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 vayas avanzando ¿a dónde vamos a llegar? no sé más ahora que hablando del concepto Re Evolution pues Toñito Winners tiene DJs muy jóvenes DJs o sea se está renovando aparte de que te renuevas como persona ok que en la cabeza tenemos lo que ya vamos a presentar este año y el que sigue ya sé para dónde viene la tendencia a nivel mundial de mi música ok ok aparte metimos gente que tiene yo creo que si sumamos la edad de los 3 DJs que tengo en este momento dan mi edad serio en serio dos por naturaleza porque así pensamos que debe ser en Winners en este caso David Junior y Alex B que ahorita es el que está ok ok no tiene más de 25 años y el otro que nunca quise que se metiera a Winners y que de repente cuando lo puse me dio una satisfacción brutal vi que puede con él pues ha vivido toda la vida en eso ha visto a su papá ha visto a todo eso que es Alan Morales Sonolum tu hijo mi hijo que padre que lo adoro con todo el alma aunque no me hubiera gustado que se dedicara a esto oye Tito pero él es una persona que estaba estudiando que estaba preparando pues mira en algún momento alguien me decía oye a quien quien va a ser tu herencia y decía no nada los compañeros DJs que tengo que son muy importantes internacionales me dicen oye tu hijo he llevado a mi hijo de repente a las reuniones y me dice oye el día que quieras llévamelo yo le enseño a producción le enseño a hacer rolas le digo no 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 el día que lo ves aquí me lo corres así les dije así les dije sí 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 entonces pues se quedaron así no no es que mi hijo es otro nivel este yo no quiero que viva lo que yo viví yo no quiero que sufra lo que se sufre digo todos los trabajos se sufre pero aquí es especial difícil frío es más difícil pues estás a la intemperie estás en mucha gente dice en una oficina pues sí nuestra oficina es la calle sí claro y la calle implica todo está muy expuesta entonces dije no mi hijo no y de repente me decían oye tu hijo que le vas a heredar el Winners no 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 para nada ahí se acaba el Winners cuando se acabe el 20 Winners se acaba el Winners y de repente yo de broma decía no pues si él quiere yo le entrego entregame el título y yo te entrego el Winners y en una de esas agarra y me dice estamos empezamos a las 10 de la noche y me dice oye papá este voy a ser DJ ¿qué? ¿tu hobby? perfecto dime tu hobby no papá es que soy no no espérame esa plática empezó a las 10 de la noche y terminó a las 5 de la mañana y no lo convencí de que no sea DJ sí negocié que siguiera su carrera que pidiera un trabajo y todo eso sí y se mete como DJ un tipo que tiene 23 años y ahorita mi compromiso y veo que la gente lo acepta mucho tú sabes que cuando ves a una gente pues trae algo es un chavo que no sabe la controversia que estamos platicando no sabe todo lo que hemos vivido no tiene envidia de nadie no desea lo de ningún DJ este no sabe tirarle mala onda a nadie porque no le he enseñado a eso este y digo ay así que se quede que se quede tan inocente ese no tiene nervios tiene ansia por tocar eso es lo único que tengo que dominar y que sea él nada más y yo como le digo obviamente tiene tu esencia ¿no? pues la he visto en toda la gente y aparte digo le has enseñado principios que solo eso son es si principios y como yo digo a los DJs porque son 4 DJs que están en Winners le digo apoyenlo claro en los 3 y no porque yo les pague o lo que me dicen no es que Alan es otro rollo se lo ha ganado yo creo pues es que no le tiene que tirar a nadie y si por mi fuera él le iniciara porque es mi hijo pues me lo pongo no se tiene que ganar un lugar no porque yo me debo al Winners y si mi hijo está haciendo mal las cosas pues me va a perjudicar al Winners es tal que esté en mejor momento soy como el entrenador de un equipo de fútbol tengo que oponer a los que estén en mejor momento exacto y así es pero veo que la gente lo quiere mucho aceptado este pues se parece a mí yo digo que tenía una duda y todo el mundo dice no hay que ver a mi esposa se da no no es en sí y sacó la voz de un servidor y dices tú yo creo que su piso es Winners además lo siente quiere mucho a la gente y de ahí él tiene que ser a otra escala pero que no olvide que tiene un compromiso con la gente y todo y en Winners podrá caerles bien toñito Winners podrá no caerles todo eso pero quiero que sepan que la calidad tratamos de ser lo mejor van a bailar todos los ritmos desde los 80 hasta actual con propuestas y hasta futuristas nos hemos renovado nos hemos actualizado que es un compromiso y van a ver un evento con calidad yo celebro esa parte yo la verdad de bueno de antemano te te felicito por esos logros por el reconocimiento por involucrar bueno de alguna manera porque él así lo quiere y realmente va a tener el mismo éxito porque trae buena escuela viene de pues todo un talento ¿no? buena sangre porque Winners o sea independientemente de que es un concepto este Toño es imágenes productor o sea es el que se encarga de todo ¿no? y eso ha hecho que pues Winners sea un monstruo ¿no? si Toño aporta mucho Toñito Winners pero a un lado de mí yo veo la cara no veo el escenario pero no te creas hay un equipo mi staff técnico claro hay un equipo mis choferes el ballet los coordinadores el hijo la hija ahora hasta los nietos están aportando y pues saben que he estado toda la vida a un lado de mí mi esposa claro es brutal yo veo la cara pero hay un equipo un ejército de gentes talentosísimas que están y me regañan y me empujan y todo eso y no le puedo fallar más pero el homenaje más grande que nos pueden hacer el homenaje nos hacen los sonidos cuando hacen lo que hace Winners pero el homenaje más grande el apoyo más grande el reconocimiento más grande que podamos tener que agradezco esos reconocimientos como el de hoy es el del público que asista y que esté ese es el reconocimiento más grande y tú lo viviste en pandemia porque yo veía las transmisiones abarrotadas si fuera por ellos yo viví de ellos de las estrellitas que nos mandaban y siempre les digo y con el corazón en la mano yo les dije señores apoyen a los que nos dedicamos a esto porque no tenemos trabajo y no hay dinero que alcance para poder dos años por el tipo de vida que hacemos un calo de discos o de cables para comer y por gente que me daba donativos gente que compraba estrellitas yo viví esa temporada y para mí yo les decía ¿por qué pagas eso Toño? híjoles pues con bendiciones la verdad yo creo mucho en Dios y son bendiciones para ellos para el público que apoya bendiciones para los que van al evento yo les puedo decir algo critiquen a Winners apóyenlo brinquen o brinquen chiflen le hagan lo que gusten pero no dejen de ir claro que es lo importante que es lo importante desde la última vez que platicamos Toño ha habido una evolución en Winners sí ¿qué ha pasado? en el aspecto material pues el equipo se tiene que renovar todo ok todo se va haciendo viejo es como un carro sí sí está pasando de moda y tienes que meterle cosas eso no hay más has metido más producción sí claro pero siempre como le exigen como es un sonido que le exigen si alguien trae 10 beans a Winners le exigen 11 sí claro pero más que nada concepto ahora que estuvimos en sala de armas el 18 de noviembre que vieron la producción se quedaron así o sea por ahí ya no pueden decir nada porque ya lo vi un crecimiento importante en ese renovado en ballet pues todos los 8 niños que van a bailar en todos los eventos de aquí al menos en el 2024 no los han visto ningún sonido eso eso es importante el ballet el vestuario igual ok diferente música diferente DJs obviamente no están en ningún otro sonido renovado renovado en DJs en frases que son las que Toñito Winners ok ok pues eso obviamente de que funciona la ardilla y presentamos más frases ¿no? y ahora no sé paradójicamente estamos más cerca de que termine tu vida cada día que pasa estás más cerca de que termine tu vida todos ¿no? a eso vamos pero como que ahora lo haces con más sentimiento cada frase que dices va a implicar parte de tu corazón de tu esencia de tu vida de tu experiencia de todo ¿no? además pues el carisma que puede tener uno a una de todas exacto eso pues se ha renovado la manera de de hasta las redes sociales ¿no? tenemos que ir a la parte de las redes sociales todo eso pues todo eso cuenta nos damos cuenta que que somos dueños de de muchas ideas digamos de un 100 si tenemos un porcentaje altísimo en el que vamos por el camino correcto porque son tendencias naturales pero mundiales y la gente y estamos haciéndolo en Winner van a ver esa tendencia yo ya lo viví ya lo eso vamos bien claro y pues seguiremos siendo la fábrica de las ideas y aportando frases slogans momentos y para conquistar a los jóvenes ahora se ha renovado mucho el público mucho mucho el público llevan a sus hijos y tú los ves yo no les digo entren yo no les digo griten digo la música lo que proyecta lo que tú contagias en ese momento claro y ves a los chavitos si 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 ya son los nuevos seguidores y ahí están videos y yo yo no los filmo tengo alguien que filma y todo eso y de repente oye caray la misma locura que te produce un señor de 70 años la encuentras con un chavito de 10 12 años entonces wow te das cuenta que el espectro de edades es muy amplio y lo estamos haciendo gracias a Dios conquistándolo como debe de ser la verdad es que me siento halagado aquí vamos a seguir y aquí seguiremos hasta que el público quiera y Dios siga ¿qué viene para Winners? ¿qué viene para Winners? pues es una un compromiso de hacer bien las cosas un compromiso de seguir lo que estamos hablando aportando y pues cuando estemos con los compañeros tropicales que son unos monstruos los compañeros increíbles la verdad he visto su crecimiento todos estamos hablando de que hacemos 20 sonidos de tropical y dices tú caramba que bárbaros están increíbles producciones increíbles vamos a tratar de llevar la bandera de la música disco las discoteques móviles lo que me toca salir adelante con el concepto de Winners ¿qué le dirías a tu público? ¿qué le dirías a tu familia? a mi familia gracias gracias por por aguantarme gracias por de repente dejarlos a mi esposa a mis hijos pero pues que trabajo no dejas a tu familia y no reclamo no reniego pero de todos hay que hay que decirles gracias a mi a mi por aguantarme y al público pues obviamente ¿qué les puedo decir? si pudiera yo darles la mano uno a uno se las daba si pudiera darle un abrazo al público se lo daba si pudiera yo agarrar y desearles darles arreglar los problemas que pues se los arreglaba si tuviera yo la varita mágica haríamos un mundo feliz con la música de Winners y el concepto de Winners se los daría de corazón un homenaje a todo este público que lo vamos a hacer no les puedo decir donde un evento gratis ah que padre a la gente porque se los prometí en pandemia y no puedo dejar de comer tengo que comer obviamente porque estoy vivo pero estamos ahí moviéndonos para hacer un evento gratis que buena onda y vas a ver que ahí les voy con eso lo voy a pagar compadre te agradezco que híjole está un poquito retirado a donde tenemos ahora el estudio pero yo la verdad agradezco que tengan ese tiempo y que nos sigan nutriendo con sus historias y toda falta mucho pero en este momento de verdad te deseo todo el éxito quedamos este de repente me voy a poner una máscara y voy a venir aquí así como con que me entreviste el ¿cómo se llama? tu personaje el chorizo el chorizo y ahí hablamos y yo con la máscara ¿qué te parece? ya está ahí sí vamos a hablar y vamos a decir nombre y apellidos compadre vamos a decir código postal ¿no? sí porque es increíble increíble lo que hacen la verdad es que esas dos pacientes son interesantes lo que tú haces ajá sí bueno es que la gente todavía no capta este concepto el personaje está diseñado para hablar las netas lo hace de una forma tal vez irreverente como le quieras llamar a mí también me cae mal el personaje pero este mucha gente yo creo que se identifica con esa parte está hecho para decir las verdades las netas y no para hacer comedia pero bueno dentro de sus tonteras ahí te causa eso pues ahí estaremos ahí ya estaremos ahí como alguien que admiro mucho el escorpión dorado y lo conozco en persona tranquilito pero ya cuando le ponen la máscara y digo igual pasa con el buen chorizo sí la verdad pero bueno son dos vidas paralelas es lo que les digo hay ocasiones que no me acuerdo que hizo Toñito Winners no me acuerdo tengo que estar revisando la grabación ah mira dije esto sí 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 porque te metes en tu papel en ese momento claro sí 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 y dije ah caray mira dije eso entonces ah eso es bueno lo metemos al librito eso es padre pero sale la vida si no lo has vivido no lo puedes plasmar exactamente si no eres así no lo puedes plasmar y le doy gracias a Dios haber empezado tan joven en este negocio porque me ha permitido vivir de todo todas las generaciones y creo que teniéndolo contento pues hay winners para rato compadito te agradezco que Dios me lo bendiga igualmente y todo el éxito al público mis respetos entrevista diferente diferente para la gente inteligente Pegaso Producciones gracias